Hola a todos estudiantes de tercer módulo, a partir de esta actividad del cuaderno de trabajo módulo 3 y de esta actividad de los estados de ánimos, junto con las conjugaciones de los pronombres personales. Les presento ejemplos de oraciones, con sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, numerales. Estos ejemplos son desde la variante del Mazateco de los Xochitlán de Flores Magón. Les leeré cada ejemplo, de las cuales pueden retomar para su escritura y ejemplos. Los, los estados y también los limitamos. Los indicamos en la vida. ¡Ham. ¡H. No hay que no hay que ver con ustedes, sin embargo, cuando vengan a todos. ¡H. No hay que ver con una extienda, no hay que ver con ustedes. ¡H. No hay que ver con su escritura! La cosa es que no hay un ejemplo que no hay. Si te parece, no hay un ejemplo. Si te parece que no hay un ejemplo, no hay un ejemplo. El ejemplo de la tierra, en el lugar de la tierra. se era manejono heti coño vama batia gamikaba kehon gakanroba